Por otra parte, Correo de El Salvador lanzó su nuevo sello postal alusivo a la Navidad 2017. La directora general de la institución hizo una remembranza del primer sello navideño lanzado en 1955. La ilusión que nos produce la víspera de la Navidad. Desde 1955 que se puso en circulación el primer sello dedicado a la Navidad, la serie se ha emitido regularmente y se ha convertido en uno de los temas más compartidos con muchos otros países a lo largo de estos años. En los sellos se han reproducido imágenes de cuadros de famosos pintores, retablos de iglesias y catedrales, figuras de Belén, pinturas murales, esculturas y distintos objetos decorativos relacionados a la Navidad. Y este año no es la excepción y qué mejor manera de celebrar estas fiestas rescatando el valor y significado de la Natividad. Porque es una época donde las mujeres y los hombres soñamos con una vida mejor, en paz, en armonía y en solidaridad. Gracias.